Muy buenos días a todas mis queridas amigas y amigos del mundo de la moda y del diseño. Les saluda Holguita, les envío un fuertísimo abrazo. Este día vamos a ver el patronaje que está ahí. Un vestido de niña, voy a trabajar en talla 6. Voy a trabajar en la tallita 6 para que ustedes lo sigan patronando y vamos a seguir aprendiendo. Les doy la bienvenida, sí, es un vestido súper bonito. Ustedes pueden conseguir la tela y lo pueden hacer. Lo pueden hacer para sus niñas, para sus nietas, hasta para la venta. Ustedes consiguen esos tipos de telas así rayaditos, de cuadritos y les va a quedar súper bien. Y es súper sencillo y fácil que ustedes lo puedan confeccionar. Acompáñame y dime, vamos a la acción, vamos a la acción. Entonces, vámonos a acomodar, sí, nuestra mesita. Vamos a coger nuestras herramientas de trabajo. Voy a trabajar en la tallita 6, sí, hojitas referenciales de tallas que lo tengo de ropa de niño para que ustedes lo puedan hacer. Hasta que se sigan conectando. Hasta que se sigan conectando, vamos viendo. Vamos a ver nuevamente el modelito. Ahí está, sí, ahí está. Es un modelito súper simpático, bonito, que ustedes lo pueden hacer, sí. Mientras vayan conectándose, mis amigas, les doy la bienvenida, sí. Y vamos a poner acá para poder leer cualquier comentario. Bueno, ahí está. Lilia Lizarazo, gracias, señora Holguita, muy buenos días. Daisy Pérez, Clara Elena, Ivana Cuando Ulloa, patrona Nolasco. Bueno, empezamos. Vamos a comenzar con el patronaje. Una vez con nuestras herramientas de trabajo, sí. Herramientas de trabajo. Déjenme acomodar bien la cámara. Allí. Esperen un ratito, voy a acomodar la cámara. Déjenme acomodar bien la cámara. Una vez acomodada bien la cámara, ahora sí. Voy a subir un poquito más el papel. Allí. Ahí. Ya. Ahí está. Listo. Entonces, empezamos con el patronaje. Ahora sí, empezamos. Cogemos nuestra escuadrita, sí. Voy a patronar, por cierto, ropa de niño. Entonces, vamos a coger la escuadra pequeñas. Para eso tenemos, pues, nuestras escuadras de niños. A ver, vamos a utilizar esta. Ya. Esta es la sisa y las escuadrita. Ya. Cogemos. Puedes poner en la parte de atrás, puedes hacer con botones o puedes hacer con cierre. Hagamos con botones, porque no hemos hecho en la parte de atrás con botones, ¿verdad? Entonces, vamos a retroceder. Del filo del papel, vamos a retroceder 6 centímetros. Retrocedan 6. 6, y ahí usted va a escuadrar. Usted coge ahí. Hace la línea del lomo y hace la línea A. Una vez que hace la línea A, prolongamos un poquito y vamos a ver. A ver, nuevamente les voy a explicar el modelito, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo, ¿sí? Van a ver bien, miren. Aquí. Si ven, que tiene el costado, un poquito de sisa y escote sería recto. Y salen dos tiritas, tanto espalda y delantero deben ser igual. Tal vez la espalda le podemos hacer un poquito más bajo o igual. Y lo hacen con un lacito en el hombro. Y la faldita viene con encarrujado y con doble, dos cortes, ¿no? En dos piezas para armar esta faldita, ¿sí? Y entonces, vamos a dejar, como decir, la pechera, ¿sí? Vamos a trazar completo y ustedes van a aprender a calcular. Vamos a poner talle completo. Talle completo. Talle de espalda y delantero es 30 centímetros. Entonces, pones de la línea A, bajas 30. De la línea A, bajas 30. Y el costado es, costado, 15 centímetros. Entonces, de la línea de cintura, subes 15, 15. Entonces, ahora sí, vamos a hacer esto. Así. Ahí. Tenemos talle, tanto espalda y delantero, es 30. Sacamos acá. Listo. Entonces, una vez ya puesto el talle, subes tu costado. Es 15 centímetros. Ahora, vas a poner la cuarta de cintura de la talla, de la talla 30 es 54. La mitad sería 27. Y la mitad de 27 sería 13 y medio. 13 y medio. Entonces, vamos a poner la cuarta sería 13 y medio. 13,5. Y la cuarta de busto. ¿Dónde está? La cuarta de busto. La busto es 68. La mitad sería 34. De 34 sería 17. Sí. 17 más 7, 34, 68. A ver, está bien. Vamos viendo. Contorno de busto, 68. Cintura, 54. Sí. 68, 34 y la mitad 17. Entonces, tú vas a coger de 17 a 34. Por ejemplo, aquí está un poquito más delgadita la cintura. Ah, no, cintura. No es 64, perdón. Yo estoy viendo mal las medidas. Aquí está la talla 6. Busto, 68. Cintura, 54. Y cadera, 72. La mitad de 54. Hagamos bien. 27. La mitad de 27. 3 y medio. Estaba bien. Pensé que estaba mal. 3 y medio. Si no eres buena para la matemática y eres peleada, haces de esa manera. ¿Sí? Entonces, vamos a poner extensión de escote 5 centímetros. Para los niños, 5 centímetros. Y medio ancho de espalda. 25. La mitad sería 12 y medio. Y caída de hombro, 1 y medio. 1,5. Y haces esto. Igualito acá, sería 2 y medio. Es como que estuvieses haciendo una blusita. ¿Sí? Una blusita base. Cogemos sisa de espalda. Justamente esta reglita ya está diseñada especialmente. Para hacer sisa de espalda. Entonces, solamente necesitamos subir acá. Esto de acá no nos va a servir porque vamos a mandar tirante, ¿no? Como es espalda, no le dejemos tan cerrado, sino que subamos de la línea B. Súbele 7 centímetros. 7 centímetros. Allí. Subes de acá a acá, 7. ¿Sí? Y ya tienes tu vestido así concisa. ¿Ya? Vamos ahora. Para que esto quede un poquito más. Si tú vas a poner aquí, por ejemplo, vas a sacar tus tirantes de aquí. De aquí se te va a caer a la nena al tirante. Entonces, debes meter acá un poquito más. Vas a entrar 2 centímetros. ¿Sí? Y allí tú le vas a hacer esto. Allí. Y el tirante, ¿de dónde va a salir? De aquí. Aquí vas a mandar tu tirante. Y tu tirante hazle anchito, de 3 centímetros, porque se ve que es ancho el tirante. ¿Sí? Tú vas a poner unas tiritas de 3 centímetros. Sacas de aquí. Entonces, ya está bien. Esta es la parte de la parte posterior, la parte de la espalda. Sencillo. Ahora, puedes aquí también hacer una pinzita chiquita. O le puedes hacer un poquito más ancho. ¿Sí? Más ancho para que no quede exactamente. Puedes poner un poquito más ancho y podrías poner elástico. Por ejemplo, puedes hacer también recto y le mandas elástico. Para que quede más frunzudito tanto la blusa y la faldita. Bueno, aunque este vestido no tiene nada de fruncido, la blusa es recto. ¿Ya? Ahora, vamos a poner aquí. Vamos a hacer atrás con botones. ¿Ya? Entonces, sacas de una. ¿Sí? Entonces, esto va. Esto tú lo vas a cortar así. Y esto acá. Recuerda que el molde está sin costura. Entonces, ahí está los 6 centímetros. ¿Cómo vas a hacer para el cruce? Tú vas a señalar 2, 2. ¿Sí? Y ahí. Bueno, al dejar 2, 2, estamos dejando como 4 centímetros de cruce. Si no, tranquilamente puedes también dejar solo 1 y medio para que quede 3. ¿Sí? Ahí puedes dejar 1 y medio. Y esto puedes virar así. Allí. ¿Sí? De este punto acá, puedes dejar de 1 y medio. ¿Sí? Ahí está. Entonces, aquí va cruzado total de 3 centímetros y puedes poner botones atrás. Para que quede bonito. Con botones atrás. Aquí haces ojal. Aquí va el primer botón. Acá va el segundo botón. Tercer botón. Cuatro botones, ¿no? Ahí está. Para que hagas con botones en la parte de atrás. Ahora, vamos por la parte delantera. ¿Sí? Vamos por la parte delantera. Ahí está. Ahí está. El mismo. Talle. 30. ¿Sí? Igualito. La cuarta de busto, ¿cuánto era? 17, 34, 68, ¿no? 17. 17. Acá me olvidé poner 17. Y cintura, 13 y medio. Acá la cintura está finita. Extensión de escote igualito. 5. Medio ancho de espalda. 12 y medio. Bueno, aquí, bueno, de gana, ¿no? Estoy haciendo. Lo único que debería hacer es subir aquí. Como es delantero, yo le dejaría un poquito, 8 centímetros, un centímetro más. Para que no quede muy, muy abierto. ¿Sí? Les cuento que no les dejen aquí muy, muy descotado la parte delantera. ¿Sí? Siempre cubraría un poquito más. Ahora, la medida de pecho, ¿sí? Es 23, la mitad de 23, la mitad de 23 es 11 y medio, pero dejemos en 10 centímetros. Del lomo para acá, dejamos 10, ¿sí? Y vas a coger tu reglita donde dice sisa y lo haces ahí. ¿Sí? Ahí está. Y de aquí para acá va a salir tu tirante de 3 centímetros. Hasta menos, puedes hacerle de 2, porque es chiquita, ¿no? Yo creo que por la talla mejor 2 centímetros. Tirante, de ahí sale de 2 y listo. Ya está. Simple, sencillo, fácil, no es nada complicado, como les dije. Es súper sencillito. Aquí el importante del modelo es la tela. La tela es lo que les va a hacer lucir a este modelo, ¿sí? Ahí está. Esto de acá, lomo. ¿Sí? Y listo. Entonces, tenemos espalda y delantero allí, ¿sí? Ahora, la falda. La falda es súper sencillo, ¿sí? Y les voy a explicar. El larguito de la falda, el largo de la falda es 35, 35 centímetros el largo de la falda, ¿sí? Voy a ir anotando. Largo de falda, vamos a poner. Largo. Largo de falda es 35. Y lo vamos a dividir de la siguiente manera. El primer largo de la falda, el más largo, vamos a dejar de 22, ¿sí? 22 centímetros. Y el segundo, el segundo le vamos a dejar, el segundo largo le vamos a dejar de 13, ¿sí? Entonces, el primero de 22 y el segundo de 13. Entonces, ¿cómo debes saber para que puedas tú encarrujarle el largo de la faldita? Aquí. Si tiene 13, 3 y medio, ¿sí? La mitad sería 27, ¿verdad? 27 más 27, 54. Este es el largo, es del contorno de cintura. Pero como vamos a dejar un poquito encarrujado, lo pueden dejar porque se nota que no es mucho de 80. Es apenitas, 80 centímetros, ¿sí? Que va un poquito de encarrujado, veo que casi no es nada. Más costuras y todo, igual atrás le vas a poner como para también un pedazo de botón. Entonces, déjale total 86, ¿ya? Entonces, tú vas a hacer así, tú vas a cortar un rectángulo, ¿sí? Rectángulo, la parte de atrás, así. De 86 total, la mitad, si tú doblas, la mitad sería 43, ¿sí? Por largo, 22 más uno de costura arriba más uno de costura abajo, 24. 43 doblado acá, lomo, ¿ya? 43 por 24. Entonces, tú sacas así, ¿sí? 43 por 24. Ahora, el siguiente rectángulo, el pequeño que va a 13, deberías cortar de 15 por... A ver, acá está 43, déjeme calcular. Y el otro le podrían cortar de 65. El siguiente. Acá lomo. Acá lomo los dos lados. Aquí, solamente en la parte de... De la parte de la espalda, el uno, usted va a dejar para un crucecito de botón, ¿no? En el otro, ya les va a indicar. Este sería para la parte de la espalda. Van a cortar dos piezas. El delantero, van a sacar, para el delantero, usted va a sacar 40 por 24. Para el delantero. Este es para la espalda. Para la espalda saque 40 por 24. Pero el delantero, 40 por 24. Ahora, la parte de abajo, la segunda parte, le va a sacar usted 65 de largo por 15. 15, como decir, todo el ancho 65 y el largo, el larguito de la falda 15. ¿Sí? Yo creo que está súper clarito la explicación. Esta pieza para la parte de la espalda, pues los cruces de los botones, 43 por 24. El que va al delantero, 40 por 24. Y la pieza que va a la parte de abajo, va a sacar 65 por 15. Y de ahí usted corta, encarruja, le pega acá. Obviamente cose los costados. Acá también cose en el centro. Y esto une costados con costados. Y aquí va a ir encarrujadito. ¿Sí? Encarrujado. Le pega acá. Y este encarrujado le va a pegar en la cintura. En la cintura ahí. Usted lo pega ahí el encarrujadito en la cintura. Y listo. Y ya tiene. Ahora los tirantes. ¿Sí? Los tirantes son una cosita pequeñita, pero tranquilamente le puede sacar de unos 30 centímetros para los tirantes. Vamos a anotar aquí. Tirantes. 30 por 6. Con costuras y todo. 30 por 6. 4 piezas. ¿Sí? Porque va a cada lado. La parte de atrás y la parte delantera tienen que poner los tirantes para hacer un lacito en los hombros. ¿Sí? Eso es todo. Súper sencillito. Súper fácil. Solamente es cuestión de que usted pueda conseguir la tela. Nada más. Consiga telas bonitas y ya tienes un vestido informal, casual o como sería para el verano. Porque justamente ya se está creo que en otros lados entrando el verano para cuando vayan a la playa o ya están saliendo de vacaciones para que los lleves de paseo a tu niña a la playa. Eso es mis amigas. ¿Sí? Eso es mis amigas lindas. A ver, yo me voy a pasar para el otro lado. A ver, ahora sí que aproveche una de mis amigas que quería saludito. ¿Sí? No me han anotado el nombre que tenía que mandar un saludo. Pero me imagino que aquí está escribiendo. Nereida Pinena Sánchez. Gracias por compartir, señora Holguita. María Sanabría León. Desde Colo. Rosa Carmen. Dice, buenos días, maestra, nuevamente con usted. Me encanta cómo explica. Me queda clarito. Bendiciones. Aide Solís. Buena enseñanza. Fernanda Paucar. Buenos días. Fernanda Paucar. También ya te voy conociendo. Aida Zabaleta. También. Mariló. También a ti ya veo siempre. Mónica Alama. Desde Perú. Fuerte abrazo. Rosa López. Buenos días, Holguita. ¿Dónde encuentro la clase de alta costura? Eso es en el grupo de alta costura. Lucy Costura Aguilar. También ya te conozco siempre. Nina Acevedo. Acá en Argentina. Hoy entré al invierno. Buen día. Uy, allá necesitas abrigos. Ya que Lina Lapa o Lolita necesito comunicarme con qué tipo te escribo de Perú. Tu número, por favor. Escriban al número de Perú. A ese número que ponga ahí de la foto, para las reglas, ahí está. Ahí directamente con David. Aide Villarroel. Un saludo. Un fuerte abrazo. María Barba. Buenos días. Jovita Rosales. Buen día. Llegué recién. Holguita. Hoy se atrasó. Pero bienvenida. Sonia Lizana. Buenos días, profesora. Saludos. Adina Bellanes. Adina Bellene. Muchas gracias, maestra. Bendiciones. Ruth Sibel. Núñez. Me encanta su clase. Gracias. Katia Costa. Saludos. Holguita. Ana Esperanza. Dice Gloria Miriam. Saludos. Jovita dice acá, es feriado, me levanté tarde. Qué bueno. Descanse. Neira Pinena dice, muchas gracias, señor Holguita. Y las costureras al ataque. Gracias por compartir. Ya tengo un trabajo para hoy. Qué bueno. Paola Fredes. ¿Dónde puedo ver el video nuevo? Todo puedes ver en la página. Ahí están todos los videos. Nina Acevedo. Sí, Holguita. Lucy Costuras Aguilar. Lo bueno que llegaste, le te dice. Rosa Castillo. O sea, que la parte de la falda, la primera pieza se corta a dos piezas. Sí, porque necesitas mandar para los botones. ¿Te acuerdas? Que tienes que dejar un buen espacio para los botoncitos también. Porque si no, solo haces en la blusa. ¿Y cómo se va a meter? Tiene que también haber una abertura en la faldita. María Teresa Gómez. Buenos días, Holguita. Segundo día. A que la veo en vivo. Qué bueno. Angie Padilla. Saludos desde Cicotepec de Juárez, Puebla. Carmita. Buen día, profesoras. Nina Acevedo. Felicidades. Enseña muy bien. Víctor Urbina. Saludos de Trujillo. Un fuerte abrazo. Mi Luz Amurillo. Feliz día. Lucia Aguilar. Saludos. Nancy Moreno. O sea, ¿dónde está? Estoy leyendo los comentarios para mandar un saludito. Paula Soriano, Nelly Vax, Miriam Silveira, Esperanza Malkan, María Guadalupe, Irma Mosquero, Rosa Castillo, Mariluz Sánchez, María Silveira. Qué bueno. Es parte de niños. Sí. Iris Jiménez. Saludos, México, maestra. Edines Sánchez. ¿Qué tipo de tela recomienda? Puede ser una tela dacrón, esas que son de algodón. Normeris Matos. Dios te bendiga. Katia Costa. Gracie Rosales. Pilar Morán. Cindy Castañeda, desde Honduras. Nancy Banegas, desde España. María Gómez. Dice, ¿me puede enseñar la falda para Adelitas, por favor? Algún rato. Carmen Pulido. Gracias y buenos consejos. Que ya no nos, a ver, dice que ya nos da los trucos que nos da. ¿Cuáles trucos? Si doy todo en la confección. Brenda Martínez. Buenos días, invista. Muchas gracias. Hernández. Soledad. Vera. Janet Coelho. María Guadalupe. Maribel Gloria. Ana Chanana. Judit. Estoy buscando para dar un saludito a una de mis, de las alumnas, que dice que no le pasaba saludos, pero no te veo. Alvarado Lucrecia, saludos. Bueno. Ya les voy a buscar para, en otro vivo, voy a decir que me anoten para darte tus saludos. No encuentro aquí. Te dije que escribas, pero no me ha escrito. Carvita. Profesor Holguita, por favor, puede patronar una chaqueta de niño, porfis, porfis, ayúdeme. Ya, algún rato, ya. Tal vez la otra semana voy a tomar en cuenta esa de la chaquetita de niño. Ya, listo. Bueno, eso es todo, mis amigas. Que Dios los bendiga muchísimo. Sí, y sigan adelante. Bendiciones. Chao.